¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué se comunica? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? ¿Qué es el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados? Gracias por ver el video